El presidente Gustavo Petro es un viejo enemigo ideológico del comercio y de la empresa privada. Durante la crisis del COVID, por ejemplo, el entonces senador vaticinó que la vacunación sería un fracaso en Colombia. Hay que aplicar 90 millones de dosis en nuestro país. A un millón por mes son 90 meses, más de 7 años, pronosticaba el presidente que se iba a tardar el proceso de vacunación. ¿A quién responsabilizaba por esta tragedia que anunciaba el propio Petro? Por un lado, al gobierno de ese entonces, pero por otra parte, a sus enemigos históricos, la empresa privada y el comercio. Primero, advertía en septiembre de 2020 que las farmacéuticas privadas no iban a encontrar una vacuna fácilmente y proponía que los estados deberían encargarse de esa tarea. Hemos visto cómo empresas privadas farmacéuticas compiten por descubrir la vacuna contra el COVID-19 y hacer un gran negocio. ¿No sería más fácil una colaboración investigativa internacional y hacer de la vacuna un bien público mundial? Proponía Petro durante los primeros meses de la crisis. Pero luego de que Pfizer recibiera la aprobación de su vacuna, el discurso de Petro cambió. Ahora, el problema no sería que no iban a poder inventar la vacuna, sino que su distribución tardaría años. El mundo enfermo se enfrenta a una barbarie mercantil, decía cuando comenzaba el proceso de vacunación, en enero de 2021. La vacunación seguirá retrasada mientras los países ricos permitan que la humanidad quede en manos de los negocios de las farmacéuticas, agregaba en marzo de ese mismo año. Y luego, como la cereza del pastel, propuso que en lugar de comprar las vacunas de Pfizer, Moderna o Johnson, nos dedicáramos a fabricar la vacuna Abdala desarrollada por la dictadura de Cuba, la misma que a la fecha sigue sin recibir el aval de la Organización Mundial de la Salud. Al final, como casi siempre ocurre con los pronósticos del presidente, el tiempo le quitó la razón. No solo las farmacéuticas privadas encontraron de manera increíblemente rápida una vacuna efectiva contra el COVID en menos de un año, un récord histórico para la humanidad. Sino que la distribución fue también increíblemente rápida. A pesar de los vaticinios pesimistas de Petro, hoy Colombia tiene más del 80% de su población inmunizada contra el COVID, un porcentaje mayor que países del primer mundo como Alemania, Francia, Suecia o Nueva Zelanda. Para diciembre de 2021, apenas unos meses después de que Petro augurara que nos tardaríamos 7 años en vacunar a todos los colombianos, ya se habían aplicado más de 50 millones de dosis en Colombia. Un éxito absoluto. ¿Y cómo conseguimos esos resultados tan rápidos? Haciendo exactamente lo contrario de lo que proponía Petro en su momento. Por un lado, confiando en la capacidad científica y la innovación de las grandes farmacéuticas del mundo, negociando la compra de esas vacunas, es decir, comerciando con ellas, con contratos que además están lejos de esa barbarie mercantil que anunció Petro, pues se pactaron a precios que ahora sabemos fueron muy razonables. El delirio ideológico antiempresas y anticomercio del entonces senador nos habría llevado por una ruta peligrosa. El de confiar en una vacuna como la Abdala, que solo es aplicada hoy por algunas dictaduras irresponsables. Por desgracia, el presidente, el hoy presidente Petro, no parece haber aprendido nada de esta experiencia y continúa su cruzada, no solo contra las farmacéuticas, sino contra todo tipo de empresas y toda actividad comercial. Los resultados no van a ser distintos esta vez. El señor Zay Bergel Ascanio ha emprendido una pelea en contra mía y en contra del empresario Luis Pernod, líder de oposición ciudadana de la Ciudad de México, en donde nos está acusando de ser líderes de las A y C. Aparte, me está acusando de ser un lameculo de Álvaro Uribe, con cabeza de pene y otras cosas más, como las pueden observar acá en el video. Hola, él es Andrés Rodríguez, alias el Uri, de los lameculos de Medellín, al mando de Álvaro Uribe. Y como le dijo Esperanza Gómez, este uribista pobre se parece al pene, tiene cabeza pero no tiene cerebro. Compártanlo. Para el petrismo, este porte nacional, insultar, plasemar, injuriar y calumniar a quien no está de acuerdo con este gobierno ilegítimo de Gustavo Pernod, el señor de apellido Ascanio, quien ni siquiera es colombiano, que nació en el Estado Mérida de Venezuela, que ahora funge de representante legal, como dice su perfil, de la Federación Nacional de Campesinos, yo creo que ni campesinos debe ser, tendrá que someterse a la justicia, porque en este instante le estamos poniendo una denuncia por Ibu y a Calum. Lo voy a responsabilizar a usted, que si a mí me llega a pasar algo, así como he responsabilizado públicamente a alguien que usted, y así como voy a responsabilizar a usted a un petro, que a mí me pasa algo, o a alguna persona de mi familia, o de mis amigos, le llegue a pasar algo, ustedes tres son los culpables, a la UNP, a quien tres veces le hemos solicitado seguridad, también la haremos responsable, en caso de que a mí, o a cualquiera de las personas que me acompañan en este proceso de oposición seria, le llegue a suceder algo.